Gira Gira de Enrique Santos Bicépolo Y dice así Cuando la suerte que es grela Fallando, fallando Me largue para Cuando estés bien en la vía Sin rumbo y desespera Aunque no tengas ni fe Ni hierba de ayer Secándose al sol Cuando rajes los tamangos Buscando ese mango Que te haga morfar La indiferencia del mundo Que es sordo y es mudo Recién sentirás Verás que todo es mentira Verás que nada es amor Que al mundo nada le importa Gira Gira Aunque te quiebre la vida Aunque te amargue un dolor No esperes nunca una ayuda Ni una mano Ni un favor Cuando estén secas Las pilas de todos los timbres Que vos apretas Buscando un pecho fraterno Para morir abrazado Cuando te dejen en la vía Cuando te dejen tirado Después de sinchar Lo mismo que a mí Cuando manches que a tu lado Se prueban las ropas Que vas a dejar Te acordar Te acordarás de este otario Que un día cansado Se puso a ladrar Verás que todo es mentira Verás que nada es amor Que al mundo nada le importa Gira 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 Aunque te quiebre la vida Aunque te amargue un dolor No esperes nunca una ayuda Ni una mano Ni un favor